Gracias, después de haber disfrutado de esta magnífica película, tan vigente, ¿no? Se hizo hace 85 años, eso tiene en las obras maestras del cine, que uno dice, pero ¿cómo? Estaban pensando lo que pasa hoy. Estamos con Daniel Löw, escritor y profesor de filosofía de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibañez, escritor, como digo, y autor del libro más reciente como ¿Y cuándo morir? Un libro sobre eutanasia. Y nos interesa mucho, Daniel, la conversación sobre los aspectos de la democracia que muestra la película, porque si bien finalmente prevalece el buen juicio, digamos, del final de la película, aparece, por ejemplo, este personaje Jim Taylor, poderoso, capaz de controlar todo lo que pasa en un Estado y llegar a crear noticias falsas. Siempre hubo noticias falsas, ¿no? Eso la película también lo confirma. Y esta duda sobre la verdad, ¿no? Que parece tan importante en democracia. O sea, lo es, digamos, pero quiero decir como lo muestra la película también, ¿no? ¿Qué te parece esta situación que muestra el film de este poder detrás de la representatividad y del correcto funcionamiento democrático? Pienso que la película refiere a muchos aspectos que evidentemente son centrales para la democracia y riesgos también centrales que yacen en el centro de la democracia. Pero a mí, sobre todo, son tres cosas las que me llaman la atención de alguna manera. Una de ellas, yo diría que hay tres aspectos de la película y más evidentemente. Uno de ellos es un cierto llamado a un tipo de ciudadanía activa, yo diría. Por ejemplo, cuando dicen las normas, cuando él le dice a los colegas del Senado que las normas no bastan, se necesita la bondad natural humana. Es decir, es un llamado a una virtud ciudadana, de alguna manera, que se expresa en el hombre simple. Hoy diríamos, muchos les gusta decir la palabra sentido común, que también tiene su contracara. El otro aspecto, yo diría, es una fuerte tesis acerca de la naturaleza humana acá adentro. O sea, en los típicos posicionamientos, cuando se habla acerca de qué es el hombre, siempre se contrapone o se suele contraponer una visión negativa a la visión jovesiana con la visión positiva, la russoniana. En la primera, el hombre es egoísta, autointeresado por naturaleza y lo controlamos mediante las reglas. Exacto. La famosa frase. Y en la segunda, somos buenos por naturaleza y la sociedad nos corrompe. Es una caricatura, de alguna manera, pero es cierto. Y es cierto ese posicionamiento dentro de las discusiones. Y esta película claramente se pone del lado ruso. Los seres humanos son buenos por naturaleza. Y es la institucionalización o ciertos modos de institucionalización los que los corrompen. Y eso, yo diría, se relaciona con el tercer aspecto, que también es una tesis fuerte. Y hay un llamado, yo diría, a la práctica, a cambiar cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, yendo a ese lugar donde todavía hay bondad humana y donde es en los niños. Y ese es el tercer aspecto que yo diría. No es casual que sea un director de niños exploradores el que está acá. Son los niños exploradores los que todavía tienen esa bondad humana. Son esos niños exploradores que van a llegar a ser senadores o ciudadanos y ojalá que sean activos. Son esos niños exploradores a los que hay que, no solamente que recitarles desde los libros de historia, como él dice, lo que es la libertad, sino que hacerlos vivir en libertad para que las impregnen de ella. Y yo diría que son esos tres aspectos. Digo, un llamado a una ciudadanía, una virtud ciudadana. Una tesis positiva acerca de la naturaleza humana. Y un llamado a actuar, y a actuar desde lo más puro que hay en la sociedad, los niños. Ya, también podríamos decir que todo esto es muy buenista. Y evidentemente lo que se necesitaría son instituciones que funcionen, evidentemente. Porque quizás, como dice Parra, somos un embutido de ángel y demonio, digamos. Y no necesariamente estas personas tan virtuosas. Pero bueno, ese aspecto está en la película. Es claro el aspecto liberador que tiene esta película. Un poco fantasioso también. Bueno, claro, es una película de Hollywood. Sí, pero la que clariza Sander, por ejemplo, de ser una persona cínica, pase a ser una persona, a ser una persona, digamos, de naturaleza buena, digamos. Que al final hay una especie de redención y pain. Pain también se redime. Se redime, claro. Porque confiesa, ¿no? Se redime. Sí, está todo eso, digamos. Aparece, claro, aparece una virtud en los personajes. Llama la atención, a mí también como periodista, que habitualmente la prensa en el cine estadounidense es un resguardo muy importante de la democracia. Y aquí aparece como que se puede manipular. O sea, aquí los grandes diarios y las radios del Estado, del senador Payne y de Jefferson Smith, están todos cooptados por el poder de Jim Taylor. Qué gusto ver esas grandes enfrentas de diarios, ¿no? Y cómo se hacían los diarios con linotipia, ¿no? Con los tipos fundidos en plomo que se habían juntado las letras. ¿Qué te parece, Daniel, esa visión también de que la prensa puede caer bajo este poder fáctico, como llamaríamos hoy, no? Bueno, yo creo que, pienso que la película no está mostrando nada que no conozcamos de alguna manera, de un modo u otro, en diferentes momentos, con diferente intensidad. Evidentemente, y evidentemente eso se torna noticias falsas, en la digo siempre, es interesante eso. Sí, sí. Es interesante. Y eso se torna especialmente relevante ahora en que los medios mediante los cuales se distribuyen las noticias o la información, mejor dicho, no son noticias, son tan múltiples, digamos, no son direccionados, tienen múltiples direcciones, ¿no? Y yo diría que... No deja de ser curioso, digamos, ver esta película cuando estamos a puertas de la elección de Trump, de alguna manera, que al parecer es más o menos inevitable. Yo diría que uno de los grandes peligros, evidentemente, de la democracia es la manipulación que se hace mediante la cooptación de los medios de la opinión pública. Pero yo diría que el punto más gravitante no es, de alguna manera... Yo diría que el punto más gravitante es el desprecio a la verdad que se expresa, de alguna manera, en las posiciones más populistas, como se dice hoy día. Es decir, me refiero ni siquiera al intento de ocultar a la verdad, sino que simplemente a ser indiferente a ella. Es decir, da lo mismo. Da exactamente lo mismo que la tierra sea redonda, sea cuadrada, sea plana. Da lo mismo que haya calentamiento global, calentamiento global o que no lo haya. Es simplemente indiferencia. Yo creo que esa indiferencia es el mayor peligro para las democracias, de alguna manera. Ahora, repito, el ciudadano activo, yo creo que la virtud del ciudadano antiguo, del ciudadano a la que llama esta película, no sé si basta, digamos, para contrarrestar todo esto. Digamos, necesitas instituciones que funcionen, el financiamiento de la política, en fin. Sí, claro, porque la película apela a la conciencia, del senador Payne, que al final confiesa, pero podría no haber confesado, en una película más reciente. Y hay otra escena muy buena, en que Saunders, que es la única mujer, además, en este mundo de hombres, y que es la que ilumina la situación, eso es muy contemporáneo, es muy visionario Capra, y al darle ese rol al personaje de la actriz Jane Arthur, que es la que va finalmente a hacer cambiar la situación. Cuando ella le expresa todo el proceso democrático para presentar la ley, veo yo también desde el cine, una mirada a un proceso farragoso, complejo, lejano a las inquietudes de las personas, que finalmente, más que lejano, puede terminar aniquilando las inquietudes de las personas. Y yo no estaría tan seguro de aquello. Evidentemente, un sistema lejano, un sistema que pone cortapisas, pero hay que pensar que qué es la política. La política es un sistema de racionalización de pulsiones, de alguna manera. Si quitamos este sistema de racionalización de pulsiones, lo que nos queda son simplemente, digamos, los políticos hablando como ventrílocos de la opinión pública, siguiendo las encuestas, incapaces de desarrollar un diálogo productivo en el cual estén dispuestos a dejarse convencer y en el cual tratan de convencer a los otros. Entonces, yo diría, es un poco peligroso, quizás engañador, suponer que los mecanismos institucionales que hacen posible o harían posible esta racionalización de las pulsiones ciudadanas para desarrollar una buena política son complicados y que deberíamos eliminarlos y llegar a ir a la democracia directa, digamos, y levantar la mano como en la plaza, en Atenas, en el atro... Sí, todo eso creo que se puede ver como... que se puede presentar como una alternativa positiva a esta complicación, sin embargo, es algo que, por otro lado, hace muy difícil realmente el proceso político como tal y se transforma simplemente en una suma de votos. Cuántas manos se levantaron y cuántas no. Así que yo se lo vería con cuidado, de alguna manera. Bueno, la película al final igual lo defiende, porque Jefferson Smith logra presentar su proyecto y lo que ocurre es que se arma una... le hacen una trampa, todo es falsificado. O sea, hay una pregunta más de fondo que es que la realidad se puede falsificar completamente desde el poder político, ¿no? O sea, que se puede decir que él firmó unos contratos que no firmó, que... En fin, o sea, que hay un entramado ahí poderoso que está fuera de la ley, pero que puede influir en decisiones políticas importantes. Bueno, es así. Yo creo que uno de los grandes desafíos de la democracia es claramente... Uno de los grandes, hay varios, ¿no? Pero uno de los grandes, claramente, evitar la incidencia del poder de, como diría Marx, la puta universal de la historia, el dinero. Es decir, la influencia del dinero en la esfera de la política. La esfera de la política supone que es una esfera de racionalidad que no debe estar cooptada por el dinero. Y evidentemente, claramente, el gran peligro de las democracias es la cooptación por parte de aquellos que detentan el dinero, ¿no? El dinero permite comprar todo, dice Marx, ¿no? Le permite al hombre feo incluso comprarse una mujer bonita. Por lo mismo pienso que, vuelvo al punto, creo que las soluciones, más allá de que esto sea una película y que termine bien, digamos, las soluciones son institucionales porque los problemas son institucionales. Claro. Sin embargo, tú la película lo tienes en esto de los niños y tú lo destacabas recién, este llamado a la práctica democrática y a la ciudadanía activa, que hoy parece tan difícil, ¿no? Porque la situación como que nos lleva, lo mismo de Estados Unidos quizá, si no tomo distancia o me abandirizo en un sector y creo todo lo que me dicen en las redes sociales, aparecen los telegramas como las redes sociales de 1939, ¿no? Cierto. Como aquí Frank Capra, el director, lo ve ligado a los niños, a la infancia, que se moviliza y, bueno, incluso los chocan, estos mafiosos, digamos, finalmente. ¿Y cómo podría aplicarse hoy, crees tú, este llamado a la práctica democrática activa? Yo creo que estamos muy mal en eso y yo creo que Estados Unidos, por lo menos en esta película, tiene una gran ventaja, que tiene una narrativa fundacional, una narrativa fundacional que inspira. Y eso me atrevería a decir que, en nuestro caso, no sé muy bien dónde está esa narrativa fundacional que inspira. Y se expresa claramente acá, ¿no? Porque es un llamado desde el comienzo, cuando van, cuando está frente a Lincoln, es un llamado a seguir y completar la empresa, ¿no? Y cuando dicen eso, entonces muestra a un hombre negro, cuando dicen Freedom, y muestra a un hombre negro, estamos en medio de la... todavía están todas las leyes segregacionales, etcétera, etcétera. Y al final también, ¿no? Es un llamado a volver a las fuentes, y retomar el proyecto y continuarlo hasta el final. Cuando uno tiene una narrativa de ese tipo, o si un pueblo tiene una narrativa de ese tipo, quizás la pueda reactivar y volver a aquello, ¿no? Como pretenden en la película. Pero cuando no se tiene, y yo me diría que en nuestro país no tenemos eso, de ningún modo, creo que es profundamente difícil hacerlo, todavía más cuando estamos en una época en la cual, de alguna manera, las redes sociales nos juegan en contra. Bueno, es muy destacada la escena de cuando Jefferson Smith llega a Washington y ve, bueno, el Capitolio, el Obedisco, el monumento, y, bueno, y después se encuentra con Lincoln. Es una gran escena que está puesta justamente como un relato inspirador fundacional. Esto es clave, además, en la estructura de la película, porque si no, no se entendería el apego del personaje a esos valores. Sí, pero lo otro interesante, de alguna manera, es la contraposición fuerte, uno podrá estar de acuerdo o no, entre, es bien maniqueada la película, ¿no? Están los buenos, los malos, los claros, los oscuros, el campo, la ciudad, la honestidad y la inteligencia, incluso se contraponen, ¿no? Alguien dice, no, quizás no es tan bueno ser tan astuto, digamos, o podríamos ser tan, si fuésemos... Claro, una cierta reivindicación de... De la ingeniería. Del hombre común, del hombre común. Por eso les dije al comienzo, esto no me llamaría la atención que de esta película reactivada hoy en día saliese un llamado al sentido común, al sentido común. Y tampoco me llamaría la atención que de esa reactivación saliesen votantes de Trump. A través del sentido común. El sentido común es una trampa. Sí, evidentemente. ¿Cómo lo ves tú? Porque se habla mucho del sentido común y hay gente que le encuentra sentido. Bueno, la película es un llamado al sentido común. El sentido común es ese... No el de los políticos que están en Washington, no el de los cínicos que trabajan en la política, no el de los periodistas que saben todo pero no dicen nada porque son cínicos y no les interesa. O sea, el sentido común es el de la gente simple, la de la gente que ve el viento corriendo por las prairies, que ve el ganado mirando la puesta de sol, etc. Ese es el sentido común. Ese es el sentido común que se expresa acá. Y ese sentido común es el que hoy día en Estados Unidos está votando por Trump. De acuerdo. O sea, puede tener una interpretación no tan favorable, sino más bien contra la democracia. Ya, pero ¿qué es el sentido común de alguna manera? El sentido común es el... Algunos dicen el menos común de los sentidos. Yo simplemente diría que son opiniones acríticas que la mayoría asume de alguna manera. Lo que no significa que sean correctas en el sentido alguno. Sin embargo, la película sostiene, si bien es decir, por supuesto está ese discurso, que hay que tener cierto heroísmo. Bueno, porque lo que hace Jefferson Smith es un acto heroico. Esta debe ser la única película, por lo menos, que yo conozco en que el filibusterismo, como se llama esta práctica de hablar 24 horas sin parar, es el clímax de la película. O sea, como que ocurre en el Senado y ese acto es el momento que además nos emociona profundamente. Este acto. Se requiere un cierto heroísmo también para vivir esta democracia activa. Bueno, sobre todo si la situación es crítica como esta, evidentemente se requiere un cierto heroísmo. Pero esa es la característica del héroe. El héroe viene del pueblo, es un personaje común que por las circunstancias en las que de pronto se encuentra, hace resurgir aquella gema de alguna manera que todos llevamos dentro, pero que en él refugia de una manera especial. El héroe es una persona común y corriente, por eso es héroe. Es decir, un héroe de mármol no es un héroe porque no es una persona común y corriente, es simplemente un superhéroe. Por supuesto, pero antes de darle la palabra al público, ¿cómo me queda dando vuelta? ¿Cómo podríamos hoy vivir de una mejor manera la ciudadanía activa? Por eso estaba pensando en el heroísmo, porque finalmente toma una acción ahí Jefferson Smith. Porque si quiere ir, ella lo convence de quedarse y enfrentar la situación, por supuesto, ahí frente al monumento a Lincoln. Parece que también ese es un llamado, podría entenderse como un llamado hoy, es decir, enfrentemos las situaciones, no tomemos la distancia de la política, decir, no, esto no tiene vuelta, para vivir una democracia que sea digna de ese nombre. Sí, la pregunta de alguna manera es cómo podemos aspirar a un tipo de democracia activa o una virtud democrática activa, cuando hablo de virtud democrática activa me refiero no al ciudadano pasivo que va a votar, ni siquiera eso hacemos acá, si no hay multa, digamos, sino que el que efectivamente participa en la política, y cuando digo participo en la política me refiero a participar en los diferentes niveles, a nivel comunal, etcétera, etcétera, el buen vecino, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos, cómo se puede fomentar ese tipo de capacidades y disposiciones para acción, una virtud, una disposición para actuar en una sociedad que mayoritariamente aspira a, cuyos miembros mayoritariamente aspiran al cumplimiento de las metas individuales que cada uno tiene, de alguna manera, y el desarrollo de los estilos de vida, todo eso que viene con la modernidad, que tiene una parte tan atractiva y otra parte que también evidentemente no lo es tanto. Y yo creo que conjugar esas dos cosas es tremendamente difícil, tremendamente difícil, y la virtud ciudadana, yo creo, en la medida que lo haya, es aquella que se juega en los diferentes niveles, no solo a nivel de la política, sino que en cada uno de esos momentos en los que podemos ser mejores ciudadanos con respecto a nuestros co-ciudadanos, a los otros individuos. ¿Cómo lo podemos fomentar? O sea, le preguntan a cualquier persona, digamos, de izquierda y les va a decir, educación ciudadana. Sí, claro, educación ciudadana. Yo hace muchos años fui al colegio, también tenía un curso que era algo así como educación ciudadana, y me enseñaron a hacer cheques, eso es lo que me acuerdo, digamos. Ahora ya ni siquiera existen los cheques. No, educación cívica. Educación cívica, sí. Lo que quiero decir es que, bueno, está la propuesta de acá, que es una propuesta que no sé si a ustedes les gusta, a mí tampoco me gusta tanto, tomar los niños, llevarlos un par de meses a vivir... Al campamento. Al campamento, para que no solamente aprendan de los libros de historia lo que es la libertad, sino que desarrollen sus cuerpos y sus mentes con la libertad. Sí, hay hartos campos de niños y jóvenes que... Bueno, la Hitlerjugend, un montón de movimientos fascistas, digamos. Tienen una contracara, el reverso. Así es. Por supuesto, por supuesto. La película, además, ocurre justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Está realizada y estrenada junto antes de ese conflicto. Queremos abrir la conversación, un par de preguntas para conversar aquí con Daniel Loeb, profesor de filosofía, escritor. Señor. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cep, por este ciclo que parece tan interesante. Muchas gracias. Creo que son películas que hacen pensar mucho, tienen que ver mucho con el mundo político, en fin, etcétera, etcétera, y con la realidad misma, por una parte. No quiero entrar en el análisis en medio de la película, pero me parece una buena película, una interesante película, una película que mantiene la tensión. Ustedes dijeron, yo también dije, cuando estaba en el peor de los momentos, la única salvación aquí es una mujer, ¿no? Y llegó la mujer. Me sentí como que estaba interpretando de alguna manera. Y llegó la mujer, claro que era extraordinaria también antes, ya se anticipaba un poco el cuento, así que no había que ser muy pillo para darse cuenta que por ahí venía la salida, ¿no? Bueno, como digo, la película me pareció interesante, atractiva, hay que ponerse en la época también en que está hecha la película, y bien, viva el cine que hace estas ficciones, estos cuentos, inventa estas posibilidades, aunque en Chile fuimos testigos de un senador que habló por 48 horas, esperando que el señor Jackson llegara a votar, no sé si ustedes recuerdan. Así es. Así que me recordaba esos episodios que no eran tan irreal, dijeron, bueno. La idea es que hablemos todos, así que... Muy cortito, dos preguntas, una pregunta contextual y una de proyección, muy corta, contextual. Esta película está hecha en 1939, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba en la época en Estados Unidos? Entiendo que Truman debe haber sido presidente ante la guerra, o ante la guerra ya... No, no, es Roosevelt, es Roosevelt. Roosevelt es el presidente. Truman, estoy diciendo, claro, que seguramente... Truman asume cuando muere Roosevelt en 1945. Ah, ya, entonces estoy perdido. A principios de... Y Truman va a ser el... que van a tomar la decisión de la bomba atómica. La pregunta concreta y muy cortita nomás es, refleja, por eso digo una cuestión más bien de tipo contextual, ¿no? ¿Refleja algo que en Estados Unidos estaba pasando? Esa es una pregunta y la segunda es de proyección, como digo, ¿se podría hacer hoy día una película así? ¿Sigue vigente una cosa de esta naturaleza que refleje, que de pie a una película que de alguna manera denuncia una situación así? Porque aquí hay una denuncia feroz, ¿no? ¿Cierto? Sí, pues... Esas son mis preguntas. Un par de preguntas más, pero precisas y al grano. Estaba gobernando Roosevelt, era la década de 1930, después de la Gran Depresión, el New Deal, la recuperación de Estados Unidos, en fin, los albores de la Segunda Guerra. Ese era ese era el contexto y las películas contemporáneas tocan estos temas, claro, voy a citar solo una reciente ganadora del Oscar, Oppenheimer, donde está el conflicto del senador Lewis Strauss, que interpreta a Robert Downey con el propio Oppenheimer sobre, en fin, distintas interpretaciones políticas y de juego por debajo para conseguir un nombramiento. ¿Algún comentario? Ya. ¿Y se le podría repetir hoy día? Disculpe, solamente he llamado a la reflexión en un punto y también pido que ustedes intervengan en esta reflexión. Cuando se agotan todos los, bueno, la película, por supuesto, y corroboro que es una excelente película, me mantuvo en vilo todo el momento, pero en el clímax, a mi juicio, cuando se invoca el valor de la fraternidad, yo creo que es importante afirmarse en ese valor porque se había agotado la justicia, las normas, la verdad, todos los valores, pero frente, cuando encara al coprotagonista, al otro senador y le habla de la fraternidad y que no hay causas perdidas por el amor fraternal que es una regla de oro en ética, yo creo que ahí se acaba el maniqueísmo, yo creo que se invoca algo que debe estar en el corazón de Estados Unidos, que no solamente son los valores políticos, sino que también son los valores cristianos, humanistas. esa es mi reflexión y no sé si podemos abordar un poquito esa idea porque creo que eso salva también la situación. Un punto. no sé si puedo decir algo cierto, cierto, no lo había pensado, pero efectivamente está ese llamado, tal llamado universalista, digamos, independiente de la raza, del color y de la religión, dice él, del credo, y las causas perdidas son aquellas por las que más vale la pena luchar, es decir, las causas perdidas evidentemente son aquellas causas difíciles de ganar, a eso se refiere, y por qué, porque hay una lección universal y es la de la fraternidad, el amor al prójimo, la fraternidad, eso es lo que dice, puede ser, no sé, no sé muy bien qué podría, pero hay un llamado ético, de otro tipo, digamos, que justamente como dice, cuando ya todo se fue al suelo, cuando ya todo está acabado, siempre queda algo, que es lo que queda, digamos, ese mandamiento absoluto, ese mandamiento total, que es el atender al prójimo, a la fraternidad, digamos, aquello universal que hay en las individualidades de cada uno de nosotros, aquello que compartimos entre todos, hay algo así, y evidentemente eso va en la tradición en esta narrativa norteamericana, efectivamente, digamos, los Pilgrims, los, está ahí, está ahí, evidentemente, puede ser que eso sea, digamos, lo que queda en Estados Unidos cuando ya todo se va al piso, digamos, eso es lo que se va a poner aprobado ahora, así es, eso, el último, la última pregunta, había preguntado aquí nuestro amigo antes, hola, buenas tardes, soy Mauricio La Torre, quería comentar que la película me gustó muchísimo, Capra suele ser muy agudo en las películas que realiza, muy actual, considerando que el ejercicio de la política básicamente es continuar el poder, pensando que en este momento en Chile solo cuatro familias dominan todos los periódicos y toda la prensa chilena, no estamos muy lejos de esa realidad, y me llamó mucho la atención que usaran al Quijote en muchas ocasiones, porque no es una figura muy conocida en Estados Unidos, no como es acá, y la pregunta es, teniendo los sistemas corruptos como tenemos en este momento, porque es evidente, ya, teniendo senadores que responden al ejercicio del poder, que el poder lo representan muy pocas familias, y teniendo el ejercicio de la policía como se veía ahí, también el ejercicio del poder, porque es lo que vemos en Chile, marchas que salen a pelear en contra de lo que está establecido y son totalmente, son muy reprimidas, y otras marchas que pasan tranquilamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué alternativa hay? ¿Por dónde se puede saber la verdad si están controlados los medios, están controladas las redes sociales? ¿Está controlado lo que vemos y lo que escuchamos? ¿Cuáles son las instancias? ¿Estas? Te la dejo a ti, tú eres el periodista. No, mira, mira, respecto de las redes sociales, una cosa que me llamó viendo de nuevo la película ahora, porque la he visto varias veces, es justamente que los telegramas que llegan son como mensajes de redes sociales, son como tweets, ¿no? Mira, mira todos estos tweets que han llegado y eso produce una desazón tremenda a Jefferson, ¿no? Como de ver esa voz manipulada pero que se manifiesta y ese, por supuesto, es un tema súper importante en la democracia, ¿no? O sea, como justamente cómo se manifiesta la opinión, la opinión pública y cómo se dirige, porque las encuestas, ¿no es cierto?, también generan tendencias, en fin. Sí, yo creo, justamente por lo que, por este tipo de cosas es que la película se mantiene vigente, porque ahí se ve en el pueblo, en el Estado, cómo persiguen a los niños que quieren contar la otra cara, que quieren poner la verdad de Jefferson Smith en el tema y el poderoso Taylor lo aplaca, ¿no? Impide que eso salga a la verdad, a flote esta verdad y chocan la mentira con la verdad, esta gran calumnia que le ha levantado a Jefferson Smith y retomando lo que decía Daniel, él habla de la ciudadanía activa y también de la institucionalidad, ¿no? O sea, en algún momento ahí está esa salvaguarda debiera ser, ¿no? El funcionamiento de las instituciones sobre el cual, entiendo, hay que estar cada vez más atento. Bueno, sí, evidentemente. O sea, es de, no quiero decir de sentido común, es simplemente parte, digamos, del paisaje de las declaraciones usuales, decir que estamos en una crisis democrática, en una crisis de legitimidad, etcétera, etcétera. Y la pregunta es que, bueno, ¿qué se puede hacer? Digamos, ¿cómo se puede mejorar esto? Yo creo que tenemos un montón de problemas y la película ilumina algunos de ellos, ¿no? sobre la cooptación de la política por los grupos económicos, en realidad no puedo decir nada porque no lo sé en detalle, simplemente son suposiciones, en mi caso, digamos, quizás ustedes tienen mejor información, hablo de la incidencia directa, no se sabe por los casos de corrupción que han habido, evidentemente, pero saber si eso es generalizado o no es siempre una suposición de alguna manera. ¿Y qué es lo que se puede hacer en esta situación? No hay remedio. O sea, yo diría, si suponemos que el remedio es lo que va a curar la enfermedad, digamos, no, no hay, evidentemente, yo estoy con Popper en este sentido que la vida es simplemente solucionar problemas, digamos, es decir, siempre estar medio muriéndose enfermo, digamos, pero tomando aspirinas y cosas para mantenerse a flote. Entonces, la pregunta sería cuáles son esas aspirinas que nos permiten mantenernos a flote, digamos, para no sucumbir, digamos, en vez de aspirar a llegar a una situación ideal. Y tiendo a pensar que en nuestro caso gran parte o una parte de aquello, no gran parte, va por un cambio serio al sistema político, un cambio que permita que haya política en nuestro país y no simplemente intereses individuales, primes, pymes, políticas, imposibilidad de discutir personas o llegar a acuerdos, personas que simplemente están ahí en su propio beneficio, sea el cual sea, no estoy diciendo económico, puede ser de muchos otros tipos, digamos. Yo creo que lo primero, institucionalmente hablando, en nuestro país es un cambio al sistema político que permita que haya política, si en este momento no hay política, no lo hay, es decir, el autoservicio a veces descarado, quitarle, la última noticia que escucharon ustedes, no la propuesta de quitarle la multa al voto obligatorio, eso es una propuesta de autoservicio descarado, simplemente. Una reforma bien pensada, bien hecha sería necesaria. Oye, tenemos un vinito fantástico acá, que ha preparado y por supuesto a todo el equipo de CEP, yo le quiero agradecer a Daniel Lowe, muchas gracias a Daniel por esta conversación, a ustedes por venir hoy día en tan buen número a ver esta película y por supuesto que en este caso sí se trata de plantear más preguntas, más preguntas que respuestas porque es justamente la actualidad del debate lo que queremos fomentar acá. Así que... Seguimos afuera con un vino y los esperamos el 22, el lunes 22 que vamos a dar 1984 y vamos a tener a Patricio Fernández conversando con René Naranjo. Así que continuamos afuera. Ah, el lunes 22 y... ¿Qué pasó? Yo no podía hacerlo la próxima semana, no sé. Algo pasó. Ya. Algo ocurrió. ¡SUSCRÍBETE!